Me siento atrapado en una situación que parece no tener fin. No puedo finalizar mi trabajo porque me enfermo todo el tiempo. Me siento cansado, sin energía para hacer nada. ¿Te suena familiar? Muchas veces nos encontramos atrapados en frecuentes altibajos emocionales y problemas de salud, que sentimos que no hay salida y que así será por siempre. Pero esto no es verdad. Hay una solución. En este video, explicaré esa solución resumiendo un libro llamado Sobrenatural, escrito por el neurocientífico, bioquímico y quiropráctico Joe Dispenza. En su juventud, el autor sufrió un accidente en el cual se fracturó seis vértebras de la columna. El pronóstico médico era que probablemente no volvería a caminar. A pesar de eso, él consiguió recuperarse sin necesidad de una cirugía. Esto le motivó a investigar y escribir sobre las capacidades de nuestro cerebro, estudiar neurociencia y bioquímica. En este video, compartiré siete lecciones del libro. Primero, mostrándote la raíz del problema y luego el camino para encontrar una solución. Cada lección se basa en la anterior, por lo que te recomiendo que veas el video completo. Pero si no puedes, mira la lección 7 antes de irte. Lección 1. Los efectos destructivos del estrés crónico. Cada día tiene retos que debemos enfrentar y situaciones que parecen amenazantes. Cuando hay una situación amenazante ante nosotros, reaccionamos con furia, con tensión o con frustración. El autor explica que estas reacciones físicas y externas están basadas en una cantidad de reacciones químicas ocurridas en el interior de nuestro cuerpo, las llamadas hormonas del estrés. No importa si la situación amenazante es real, imaginaria o si se trata de un recuerdo, nuestro cuerpo libera hormonas del estrés para movilizar enormes cantidades de energía que nos permiten enfrentar dicha amenaza. Es por ello que nuestras pupilas se dilatan para poder ver mejor cualquier posible amenaza. El ritmo cardíaco se acelera para enviar más sangre a nuestras piernas y brazos para que podamos correr o defendernos. Por cierto, esta es la razón por la que no puedes pensar con lógica o tomar buenas decisiones bajo los efectos del estrés, porque la sangre fluye hacia los músculos grandes y no hacia el cerebro. Todo esto demanda energía, por lo que los niveles de glucosa aumentan al igual que el sistema inmunológico. Una de las hormonas detrás de toda esta cadena de reacciones es la adrenalina, conocida como la hormona del miedo. El Dr. Joe Dispenza dice que, como consecuencia de esto, nuestro cuerpo se desequilibra. Este proceso tiene un origen evolutivo y nuestro cuerpo está preparado para soportar estos ajustes y estados de desequilibrio de forma momentánea, pero no permanentemente. En tiempos prehistóricos, por ejemplo, si alguna bestia salvaje aparecía en nuestro camino, esta cadena de reacciones podía ayudarnos a sobrevivir. Y una vez que sobrevivimos, nuestro cuerpo volvería a su estado normal de equilibrio. Pero ahora, en los tiempos modernos, no hay bestia salvaje que nos amenace. Pero nuestro cuerpo reacciona de la misma manera. Hoy no es un animal salvaje, sino una llamada de tu jefe, es tu esposa o tu esposo. Es una mala noticia, es un compañero de trabajo tóxico, que mantienen tu cuerpo en un estado de desequilibrio constante. Estas amenazas modernas tienden a ser permanentes. Es por eso que hoy vivimos en un estado de estrés crónico, como si la bestia salvaje nunca hubiera dejado de perseguirnos. El desequilibrio químico en nuestro organismo se prolonga, y es así como se desarrollan múltiples enfermedades. Cuya causa de origen no es otra, sino el estrés. Actualmente, la ciencia médica indica varias enfermedades que pueden ser causadas por el estrés, tales como diabetes, obesidad, hipertensión arterial, problemas de la piel, desórdenes digestivos, ansiedad y depresión. Cada una de estas enfermedades y trastornos puede desencadenar aún más enfermedades, como el cáncer. De manera que el estrés crónico crea un círculo vicioso de decadencia. El autor del libro cuenta la historia de Ana, quien un día recibió la triste noticia de que su marido había fallecido. Esta noticia desencadenó de inmediato diferentes reacciones en su cuerpo. Este tipo de eventos sumergen a la persona en una situación estresante que parece no tener fin. El cuerpo de Ana estaba ahora en un estado constante de supervivencia. Esto se debió a que ella revivía ese triste momento una y otra vez día tras día. El autor dice que nuestro cuerpo no comprende la diferencia entre el recuerdo producido en la mente y el evento real. Por lo tanto, cada recuerdo desencadena los mismos efectos biológicos como si estuviera sucediendo en la vida real. Esto se repitió una y otra vez. Ana, sin darse cuenta, básicamente estaba haciendo que su cuerpo y su mente vivieran en una situación negativa del pasado. Al poco tiempo, Ana comenzó a enfermarse. Primero le diagnosticaron varias enfermedades relacionadas con el sistema inmunológico. Luego, su condición física y emocional empeoró y le diagnosticaron cáncer. Ana estaba provocando su propia reacción del estrés al pensar en sus problemas una y otra vez. Es decir, sus propios pensamientos la estaban enfermando. Y a su vez, estas enfermedades le producían más estrés y más problemas emocionales, lo que agravaba el problema. La ciencia ha demostrado que el estrés crónico no solo acaba generando graves enfermedades físicas y mentales, sino que también producen nuevos pensamientos negativos en un ciclo interminable y destructivo. Para el autor, este ciclo es una señal de estar atrapado física, mental y emocionalmente en el pasado. Lección 2 Los hábitos son vestigios del pasado. Cada mañana te despiertas. Revisas tu teléfono para ver si tienes mensajes. Tal vez revisas un poco tus redes sociales. Tu correo electrónico, luego vas al baño. Te lavas la cara y los dientes. Te duchas, luego te vistes, desayunas y vas a trabajar. Esta es tu rutina, la que te conecta con tu realidad. Cuando repites una rutina una y otra vez, creas un hábito. El autor define hábito como una serie redundante de pensamientos, comportamientos y emociones inconscientes que se adquieren mediante la repetición. Es como si tu cuerpo estuviera en piloto automático. Esto significa que no necesitas pensar para actuar. Así es como tu cuerpo reemplaza a tu mente, porque ahora puede hacerlo mejor e inconscientemente. Así que cada día arrastras un futuro predecible con base en lo que hiciste a diario en el pasado, haciendo que tus hábitos definan tu vida. El autor explica que con el tiempo, tus rutinas crearán conexiones neuronales que serán como un software instalado en tu cerebro que te condicionará para vivir en un tiempo que quedó atrás. Por eso, la selección de buenos hábitos es fundamental para nuestro bienestar. Pero si tu pasado y tu rutina van en contra de tu bienestar, ¿cómo puedes esperar algo nuevo, diferente y positivo en el futuro? Lección 3. El pasado puede condenar tu futuro. Para ayudarte a comprender cómo el pasado puede convertirse en tu futuro, el autor lo explica a través del funcionamiento de los procesos biológicos y mentales del cerebro. Cuando piensas o recuerdas algo, se produce una reacción química. Aunque los pensamientos son inmateriales, provocan una reacción química que convierte lo inmaterial en material. Por ejemplo, imagina que te pones de pie en este momento, caminas hacia el refrigerador, abres la puerta y tomas un limón. Luego tomas el cuchillo y cortas el limón por la mitad. Eliges una de las mitades y observas cómo fluye el jugo durante unos segundos y luego tomas un gran bocado. Lo que acabo de describir ahora fue solo un pensamiento en tu mente. No comiste limón en la vida real, pero estoy seguro de que se te hizo la boca agua. Este es un ejemplo simple para mostrar cómo los pensamientos inmateriales crean cosas materiales. Si estás pensando en algo feliz en este momento, experimentas la alegría como emoción. Esta emoción a su vez provoca más pensamientos, lo que a su vez produce otras emociones. A lo largo de este proceso, hay muchas reacciones químicas en tu cerebro que conducen a un ciclo de pensamiento-emoción-pensamiento, que produce lo que el autor llama el estado del ser. El problema es que solemos estar atados a malas experiencias asociadas a personas o situaciones. Si condicionas tu cuerpo para que experimente esos mismos pensamientos, y por lo tanto las mismas emociones una y otra vez, estás condicionando tu cuerpo para vivir en el pasado. Si piensas constantemente en tus problemas, recreas viejos sentimientos de infelicidad, tristeza, dolor y baja autoestima. Si esas emociones controlan tus pensamientos y no puedes cambiarlos, el resultado será predecible. Tu vida seguirá siendo la misma, una constante repetición de tu pasado. No importa a dónde vayas, esa misma vida te perseguirá. Así es como tu pasado puede convertirse en tu futuro. Y esto sucede cuando lo que el autor llama el programa se instala en tu vida. ¿Qué es el programa? Como puedes ver en este gráfico, cada una de las líneas verticales representa ese pensamiento recurrente que te lleva a tomar la misma decisión todo el tiempo y que desencadena comportamientos automáticos y experiencias conocidas que, a su vez, producen sentimientos o emociones previas. Si todo este proceso se repite una y otra vez, significa que has entregado tu libre albedrío a un programa. Si ocurriera un evento inesperado, seguramente te sentirías enojado o incómodo, porque cuando estás tan inmerso en las rutinas que te definen, odias lo inesperado. Te aferras a lo conocido y rechazas lo desconocido. En el libro, el autor explica que esto puede impedir vivir y disfrutar el momento presente, porque realmente vives en el pasado. Lección 4. Viviendo en el presente. El eterno ahora. Ya hemos visto cómo ocurre todo el proceso en el que podemos quedar atrapados viviendo en el pasado y condenando nuestro futuro a repetir los mismos problemas y las mismas emociones una y otra vez. Ahora bien, ¿cómo es posible cambiar y aprender a vivir en el presente? El autor explica que si quieres regenerar tu propio cuerpo, crear nuevas oportunidades que nunca antes habías imaginado, y así escapar de la mala vida que creaste, tendrás que empezar por familiarizarte con lo que él llama el momento presente, o el eterno ahora. Y para ello, debes aprender a entrenar tu cerebro y tu mente. Debes comprender que tu cerebro y tu cuerpo son como el hardware de una computadora, mientras que tu mente es como el software. Según el autor, no hay una sola mente en el cerebro, sino varias. Cada cosa nueva aprendida es básicamente una nueva mente o software que instalas en tu cerebro. Entonces, inevitablemente, tu cerebro es un archivo del pasado. Pero, ¿qué sucede si cambias el software que instalas en él? Debido a que aprender cosas nuevas significa crear nuevas conexiones en el cerebro, esto significa que podemos instalar nuevo software en el cerebro. El autor dice que el cerebro y el cuerpo no notan la diferencia entre lo que está sucediendo en tu mundo exterior y lo que está sucediendo en tu mundo interior. El mundo interno de la imaginación tiene el mismo peso que una experiencia en el mundo externo, y tu biología se transforma en consecuencia. Esto significa que puedes hacer que tu cerebro y tu cuerpo crean que ha ocurrido una experiencia física sin vivirla realmente. Así es como lo que ensayaste en tu mente una y otra vez terminó convirtiéndose en realidad, determinando tu futuro. El Dr. Dispensa propone utilizar esta posibilidad a tu favor. Por ejemplo, en uno de los estudios, un equipo de investigadores de Harvard reunió a un grupo de voluntarios que no sabían tocar piano y lo dividió en dos grupos. Un grupo estuvo practicando ejercicios sencillos de piano durante cinco días. Al otro grupo se le asignaron los mismos ejercicios, pero para practicarlos mentalmente, es decir, sin mover los dedos. Los escáneres cerebrales antes y después del experimento mostraron que las conexiones neuronales y la programación neurológica en el área del cerebro que controla el movimiento de los dedos habían aumentado dramáticamente en todos los individuos, aunque uno de los dos grupos solo había practicado con la imaginación. ¿Entiendes ahora cuán grande puede ser el poder de la mente sobre la realidad? Ahora, la gran pregunta es, ¿puedes creer en lo que todavía no puedes experimentar con tus sentidos? ¿Pensando en ello tantas veces que literalmente puedas cambiar tu cerebro para que parezca que esa experiencia ya ha ocurrido? La respuesta es sí, puedes. Los estudios neurológicos mencionados en el libro muestran que en realidad puedes cambiar tu cerebro al experimentar y vivir un evento determinado como si ya hubiera sucedido. El viejo modelo que dice que debes esperar un cambio externo para cambiar por dentro, queda atrás cuando comprendes el verdadero potencial de tus pensamientos para traer el futuro deseado a tu ahora y usarlo en tu beneficio. Lección 5. ¿Cómo preparar tu mente y tu cuerpo para un nuevo futuro? En las lecciones anteriores, el autor enseña que la mayoría de nuestras acciones o decisiones se rigen por pensamientos inconscientes, hábitos y reacciones emocionales automáticas, nuestras creencias y percepciones. Esas son las banderas rojas que nos dicen lo que necesitamos cambiar. El autor explica que tu forma de pensar, cómo actúas y cómo te sientes, es lo que se conoce como personalidad, y tu personalidad crea tu realidad personal. Entonces, si quieres cambiar tu realidad personal, debes empezar cambiando tu forma de pensar, cómo actúas y cómo te sientes. Ese proceso de cambio comienza cuando te das cuenta de quién eres inconscientemente y comienzas a hacer los cambios que deseas. Desde el momento en que comienzas a pensar de manera diferente, a actuar de manera diferente y sentirte diferente, tu vida comenzará a cambiar. Antes de levantarte cada mañana, siéntate y pregúntate, ¿qué tipo de persona presentaré al mundo de hoy? ¿Cómo sería una mejor versión de mí? Empieza a tomar conciencia de tus pensamientos y sentimientos recurrentes. ¿Cuál de ellos crees que deberías reforzar? ¿Qué comportamientos quieres mostrar? Imagínalos y enséñalos en tu mente. Cuando lo ensayas en tu mente una y otra vez, creas nuevas conexiones neuronales en tu cerebro, y así tu cerebro ya estará en la experiencia deseada. Con el tiempo, tus visualizaciones te familiarizarán con esas emociones y experiencias. Para que puedas mantener ese nuevo estado de ser cada día. Lección 6. Los pensamientos y los sentimientos crean energías. Siempre estamos enviando y recibiendo energía electromagnética. Cuando generamos un pensamiento, las redes neuronales producen cargas eléctricas en el cerebro. Estos pensamientos también producen reacciones químicas que dan lugar a sentimientos y emociones. Estos sentimientos y emociones crean cargas magnéticas. Esto significa que la combinación de pensamientos y emociones produce como resultado un campo electromagnético específico. ¿Has notado que cuando cierta persona entra en la habitación que estás, sientes que la energía cambia de repente? Hay personas que irradian un sentimiento de rabia, otras de amor y bondad, otras de paz. Todas estas son formas de energía que otros pueden notar y experimentar. Esto significa que, si siempre estamos reproduciendo el pasado una y otra vez, estaremos transmitiendo la misma energía todo el tiempo. Y por lo tanto, emitiendo la misma información hacia nuestro entorno y los que nos rodean todo el tiempo. Esto nos programa para vivir siempre las mismas experiencias y estar siempre en las mismas circunstancias. Este es otro factor importante que te dice que necesitas cambiar tu forma de pensar y comenzar a considerar las posibilidades que se esconden dentro de ti. Lección 7. Cambiando la genética. Solíamos pensar que los genes causaban enfermedades y estábamos a merced del ADN. Es genético. O tiene el gen D. Se repetía una y otra vez para explicar lo inexplicable. Pero hoy es cada vez más claro que lo que cuenta no es el ADN y su configuración, sino el ambiente que lo rodea. Esto significa que no somos lo que está escrito en nuestros genes y podemos cambiarlo. Lo que es aún más impactante es que las modificaciones que hagas hoy pasarán a tus hijos y nietos. Los genes no son tu destino final, pero las influencias ambientales como la nutrición, el estrés y las emociones pueden modificar esos genes sin alterar sus configuraciones básicas. Gracias a la epigenética, una rama relativamente nueva de la ciencia, sabemos que no son los genes los que causan enfermedades, sino el ambiente. El ambiente activa nuestros genes de forma que conduce a esas enfermedades. No solo el ambiente externo, sino también el ambiente interno de nuestro cuerpo. Esto quiere decir que, aunque heredes una enfermedad genética, esta no aparecerá y gozarás de buena salud si no hay nada tanto en el ambiente externo como en el interno, tu cuerpo, tus pensamientos y emociones. Toda esta información te ayuda a comprender que puedes cambiar y que tu vida puede cambiar, pero comenzarás esos cambios desde adentro hacia afuera. Piensa en el cuerpo como una máquina productora de proteínas. Cada célula del cuerpo, excepto los glóbulos rojos, produce proteínas, y esas proteínas son todo en tu cuerpo. Para que una célula produzca proteínas, es necesario estimular un gen. Según el autor, los pensamientos y las emociones juegan un papel fundamental en la estimulación de los genes. Esto significa que tienes el poder de generar cambios en el funcionamiento y la salud de tu cuerpo, cambiando la forma en que piensas, actúas y sientes. Simplemente cambiando tus pensamientos, sentimientos, reacciones emocionales y comportamientos, y eligiendo un estilo de vida más saludable en términos de nutrición y nivel de estrés, ya estás enviando nuevas señales a las células para que hagan cambios. Si quieres entender la importancia del ambiente, imagina que mientras preparas la cena te cortas accidentalmente el dedo índice. Lo que sucederá a continuación es que tu cuerpo comenzará a sanar automáticamente la herida. Solo necesitas mantener limpia la herida y el cuerpo se encargará del resto. Sin embargo, si no la mantienes limpia, en otras palabras, si no proporcionas el entorno adecuado, el proceso de curación se prolongará e incluso se infectará y podría convertirse en una enfermedad grave. El mismo proceso que acabo de describir también ocurre internamente. Cuando tienes alguna experiencia negativa, tu cuerpo quiere deshacerse de ella y curarse a sí mismo, pero envenenas el ambiente pensando en ello una y otra vez. Nuestro cuerpo físico y mental es muy poderoso y puede curarse o cambiarse solo. Solo necesitas proporcionar el entorno adecuado. Espero que el video haya sido de utilidad. Muchas gracias por dedicar tu tiempo a mi canal. Si deseas ver más resúmenes de libros similares, consulta la lista de reproducción que ves en la pantalla ahora mismo.